Este lunes al mediodía, Esteban Conde fue presentado como nuevo arquero tricolor. Conde firmó contrato por un año, viene procedente de la República Argentina, de militar en Atlético Rafaela. En conferencia de prensa aseguró que llega al cuadro de sus amores y besó el escudo tricolor. Felicidad, total. Esa creo que es la palabra que describe el momento que estoy viviendo. ¿Cómo llegás? Muy bien, muy bien. Llevo muy bien, preparado, con bastante madurez. Así que, con todo, enfrento a este desafío que me encanta. No es común que el Nacional traiga arqueros que no son de la casa. ¿Ya a esta edad te imaginabas que se te iba a poder dar tu sueño de jugar en el tricolor? No, la verdad, yo lo dije en alguna entrevista, a esta altura como que ya no lo esperaba. Y bueno, pero pasa que lo soñé tanto que a veces cuando uno sueña tan fuerte las cosas se dan. Y realmente creo que acá me voy a sentir como en casa, más allá de no haber salido de acá. Ya hablaste con Munúa, te dijo algo. ¿Te imaginas también en los próximos entrenamientos tener muchas charlas con él? Creo que sí. Si bien, obviamente, que vamos a hablar más seguramente con el entrenador de arquero de lo específico, pero vamos a hablar. Y con él no hablé todavía, seguramente ahora en el entrenamiento. ¿El vínculo por cuánto tiempo es? Por un año.